...semana de 12 a 1 de la tarde en Radio Nuevo Tiempo, la voz del Esperanza por supuesto. Así que ustedes escuchen la Radio Enid y nosotros vamos a estar orando por esta iglesia y por usted Pastor y por supuesto por los padres de Jairo también, vamos a estar orando por ustedes. Que el Señor nos bendiga, gracias por estar acompañándonos toda esta semana. Yo voy a llevar los saludos para Nuevo Tiempo, para las otras iglesias donde vamos a estar visitando en la tarde.